Muy buenas tardes, soy Ana Helena González Treviño, directora del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en el Reino Unido. Y en esta ocasión platicaremos con el profesor Paul Garner de la Universidad de Leeds, que presentaré en unos momentos acerca del canal de desagüe de la Ciudad de México. El profesor Paul Garner es uno de los mexicanistas británicos más distinguidos de la actualidad. Es profesor emérito del Departamento de Estudios Españoles y Latinoamericanos de la Universidad de Leeds, donde fue titular de la Cátedra Cowdery durante 10 años. Estudió inicialmente en la Universidad de Birmingham y se doctoró en la Universidad de Liverpool. Ha trabajado en las universidades de Carolina del Sur, en King's College London, en la Universidad de Gales en Swansea, en el Colegio Goldsmiths de la Universidad de Londres. Fue profesor visitante del Instituto Mora y del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México durante tres años. Impartió la Cátedra Especial Centenario de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la Cátedra Primo Feliciano Velázquez del Centro de Estudios Históricos del Colegio de San Luis Potosí. Ha sido miembro y consejero del Institute for Latin American Studies de la Universidad de Londres, miembro del Seminario de Estudios Avanzados del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, miembro investigador de Leverhulme Trust. Ha formado parte de numerosos comités tutorales de posgrado internacionales entre Reino Unido y América Latina, varios de ellos en la UNAM. Ha recibido importantes financiamientos para la investigación de la British Academy, de la Fundación Pearson TLC, la Fundación Newfield, el AHRC Network, entre otros. Sus publicaciones son muy numerosas y destacan algunas que voy a leer a continuación. La Revolución en la Provincia, Soberanía Estatal y Caudillismo Serrano en Oaxaca, 1910-1920. Regional Development en Oaxaca During the Porfiriato, 1876-1911. Porfirio Díaz, A Profile in Power. Porfirio Díaz, Del Héroe al Dictador, Una Biografía Política. British Lions and Mexican Eagles, Business, Politics and Empire in the Career of Whitman, Pearson in Mexico, 1889-1919. Traducido como Leones Británicos y Águilas Mexicanas, Negocios, Política e Imperio en la Carrera de Whitman Pearson en México, 1889-1919. Y es precisamente este personaje, Whitman Pearson, el que ha fascinado al profesor Garner durante ya varios años y que resulta sumamente interesante para la historia de la Ciudad de México, que es lo que nos interesa en esta serie. Muy bienvenido, profesor Paul Garner. ¿Qué nos puede contar acerca de esta figura tan interesante que supo convivir y adaptarse en ámbitos tan distintos como el Reino Unido y México? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, me da mucho gusto hablar de Pearson, ¿no? Porque para mí, yo creo que no cabe duda que fue el hombre de negocios británico, el más importante en la segunda mitad del 19, el más importante en México, el que más impacto tuvo en México. Hasta yo podría decir que en toda América Latina sobresale también Pearson, ¿no?, por sus hazañas, por sus trabajos, sus trabajos de ingeniería, sus trabajos de obras públicas. Es muy interesante saber que Pearson llega a México no como inversionista extranjero, que mucha gente piense que fue inversionista extranjero, que llegó para explotar los recursos de México en esa, vamos a decir, una visión nacionalista de la historia. Llega como empleado, como contratista para una serie de proyectos de infraestructura que el gobierno de Porfirio Díaz quería establecer, quería fomentar, quería llevar a cabo en esas circunstancias diferentes especiales a finales del 19. Entonces, la idea del gobierno de Porfirio Díaz tenía en ese momento una idea de, por ejemplo, lo que no había existido en México en el siglo XIX, una tranquilidad pública, una paz política. La primera vez de la independencia. México ha sido una historia muy turbulenta en el siglo XIX. Entonces, una de las manifestaciones de esa inseguridad y además del problema en desarrollar proyectos de infraestructura para que México llegue a la modernidad industrial, etc. Ese es el gran proyecto. Era esa inestabilidad. Un demuestro de eso fue las relaciones financieras, ¿no? Porque México llega a independizarse con deudas, o poco después, durante todo el XIX, deudas grandes con varias potencias europeas. Deudas que en cierto momento llegó a una invasión francesa, apoyada por España y Francia, precisamente porque México no podía cumplir con sus deberes, sus deudas, ¿no? El pago de estas deudas. Entonces, ese endeudamiento de México lo empieza el gobierno de Porfirio Díaz en los años 1880 establecer. Y es complicada la historia, pero sin negociaciones. Lo que implica es que México puede pedir préstamos en el mercado internacional de finanzas, que es lo que no podía hacer durante todo el siglo XIX hasta ese momento. Entonces, y es interesante que el primer contrato, el primer préstamo que se pidió en Londres fue para construir el Canal del Desagüe, en la Ciudad de México. Y por eso es muy interesante. Y Pearson, como ya contratista, ya tenía mucha experiencia en Inglaterra, en España, en Nueva Escocia, en partes del Imperio, en Alexandria, en Egipto, de trabajos subacuáticos. Eso fue su especialidad. Canales, puertos y también ferrocarriles. Pero, más que nada, proyectos de drenajes, de construcción de puertos, canales. De hecho, cuando consiguió el contrato para el Canal del Desagüe, estaba en Nueva York, construyendo el túnel debajo del río Hudson, un túnel para los trenes. Muy importante para vincular New Jersey con la ciudad de Nueva York. Muy importante en ese momento. Y sabe, y entiende, le llega la noticia que México está buscando un contratista para construir el Canal del Desagüe, o para terminar. Porque ya el proyecto del Desagüe en México ya lleva muchísimos años, muchísimos siglos. Desde que los aztecas llegaron, los mexicas llegaron al Valle Nacional, al Valle Central, pues entonces se conocieron los problemas del drenaje, de las lluvias, ¿no? Y de los lagos, y las inundaciones muy frecuentes. Entonces, desde el siglo XV, pues ha habido proyectos de varios tipos. Pero, claro, que necesitaba, para hacerlo bien o para hacerlo más eficientemente, pues necesitaban nuevas tecnologías, nuevas máquinas para sacar la tierra, ¿no? Más eficaces. Entonces, el desarrollo de la tecnología, las ambiciones del gobierno mexicano, la experiencia de Pearson ya en el contratismo, todos se cuajaron en ese año de 1889. Y le dieron el contrato a Pearson y llega a México a la edad de 33 años para hacer ese trabajo. Y a raíz de eso, pues entonces consigue, construye una red de contactos, yo lo llamo en el libro, una red de clientelismo, entre la élite política porfiriana. Entonces, y además, porque terminó el proyecto. Una de las grandes ventajas de Pearson, que consiguió y construyó proyectos de ingeniería, infraestructura en los cuatro continentes en el mundo, y siempre cumplía. Esa es una historia tremenda, porque muchos proyectos de gran envergadura, ¿no? De canales, proyectos, muchos sufren problemas de financiamiento. Pero Pearson escogió muy bien, estudiaba muy bien los proyectos y los llevaba a cabo. Y eso fue, obviamente, una gran ventaja. Y a raíz de eso, consigue otros proyectos, otros contrastos para obras públicas en México. Primero, el puerto más importante de México, en aras de buscar internacionalización del comercio, el puerto de Veracruz. Consiguió el contrato para renovar el puerto de Veracruz. Y mientras hacía ese proyecto, consiguió el proyecto más costoso, el proyecto de infraestructura más costoso de todo el 19 de México, que fue la reconstrucción del ferrocarril de Tehuantepec. Un ferrocarril que iba a unir el océano Atlántico con el Pacífico. Y la construcción de dos puertos modernos, como el puerto de Veracruz, puertos modernos que podía recibir el comercio internacional. Esos son proyectos de una visión de México internacional como eje del comercio internacional. Esas fueron las ambiciones del gobierno de Porfirio Díaz. Claro, con la revolución todo se iba a venir para abajo. Pero esas son las ambiciones. Pearson es el agente, ¿no? Una vez el ministro de Finanzas, un personaje no tan bien conocido en la historia de México, José I. Limantour, quizá criticado por su ascendencia o su descendencia francesa. Su padre era francés, pero nació en México, era mexicano. Pero un mago de las finanzas, el que organizó las finanzas públicas en México durante más de 20 años. Y además, bajo la tutela de Limantour. Limantour tenía, mucha gente piensa que Pearson era tan importante que podía influir y, vamos a decir, explotar esa relación con Limantour y con Porfirio Díaz. Pero en realidad, Limantour tenía todos los poderes en esa relación. Él que mandaba, porque tenía el control de las finanzas públicas. Y las finanzas públicas tenían que, esa fuente del pago de Pearson, o sea, los beneficios de Pearson, en este caso. Entonces, y eso es como llega, ¿no? No sé si, perdón, eso es un programa un poco más amplio. Pero es interesante cómo, en el momento que llega Pearson a México, en la historia de México, en la historia de la contratación internacional de Gran Bretaña también. Sí, porque imagino que habría procedimientos de licitación, ¿no? Distintas propuestas, intentos anteriores, a lo mejor fallidos, que pudieran abrir el camino para una persona como Pearson. El archivo Pearson se encuentra, lo donó al Museo de Ciencias, como ingeniero, en los años 70. Entonces, el archivo Pearson tiene mucha, obviamente, mucha información sobre los contratos. Pero es interesante, no solamente sobre los contratos, 40 contratos de grandes proyectos que llevaban a cabo en los cuatro continentes, sino los contratos que no se llevaron a cabo. Entonces, eso fue el mundo del contratismo. Sí, se buscan los contratos, se mandan proyectos, mandan presupuestos, etc. Pero no siempre tienen éxito, ¿no? Entonces, muchos que en realidad hay una proporción impresionante de que proyectos que no llevaron a cabo. Pero Pearson tuvo, porque era muy cuidadoso, ¿no?, con sus proyectos. Los estudiaba muy bien. Hay unos libros de notas, ¿no?, en el archivo que demuestran, ¿no?, que había los costos, cosas de contabilidad, que no son muy interesantes para la gran mayoría de la gente, pero se contabilizaba todo muy bien. Entonces, cuando presenta su... Eso va a costar esto, y eso es porque va a costar eso. Entonces, eso le ayudaba mucho. Pero también es impresionante, ¿no?, la manera en que movía en tantas distintas partes del mundo en el siglo XIX, cuando hay nuevas tecnologías, pero estamos hablando de proyectos muy difíciles de llevarles a cabo, y muchos retos, ¿no?, que se tienen que enfrentar. Sí, y que tiene que ver también con una cuestión de personalidad, más allá de su... Sí, yo creo que uno de los factores muy importantes es su business acumen, ¿no?, como dicen, o sea, y su agency, ¿no?, también es, no es mucho más que en español agencia, ¿no? Su... no sé, su personalidad, pero su preparación, ¿no? Y además tenía una buena antena política, porque reconocía que el gobierno de Porfirio Díaz tiene esas aspiraciones de llevar a cabo proyectos de infraestructura y proyectos para industrializar o llegar a un momento de industrializar un país y que México llegara a ser unos poderes económicos en el mundo. Una gran ambición, porque era muy lejos de ser la realidad. Pero como Pearson era un político también, un político liberal, llegó al Cámara de los Comunes en Inglaterra en 1995, luego pues recibió varios honores del gobierno en una knighthood, ¿no? Llegó a hacer Sir William Pearson en 1895 porque construyó el túnel debajo del Támesis. Entonces, por eso le dieron a knighthood, ¿no?, en estos momentos. Llegó, subió más, se iba a hacer Visconde, entonces ya llegó a la aristocracia, pues, de unos orígenes bastante humildes en Yorkshire, ¿no?, en Yorkshire, en la ciudad de Huddersfield, no tan lejos de Leeds. ¿Y es entonces cuando se le da el título de Lord Cowderick? Lord Cowderick sí es un título que le dan, primero, Baron Cowderick, es en 1910 y en 1917 le dan un título de Visconde Cowderick, ¿no?, sí. Y eso, en vez de estar en la Cámara de los Comunes, sube a la Cámara de los Lores. Pero tenía poco tiempo, porque era un hombre de negocios, y poco interés, en realidad, en la política, o sea, la política diaria. Pero su interés en la política se demuestra en su compra, su inversión en varios periódicos, sobre todo el periódico político más importante del final del 19, que fue el Westminster Gazette. Invertió mucho dinero en eso para apoyar al Partido Liberal y, al fin y al cabo, lo compró. Y tenía la compañía Pearson, cuando se empezó a diversificar en varios sentidos, entró en los medios de comunicación. De hecho, durante el siglo XX, Pearson era uno de los líderes, ¿no?, en los medios de comunicación a nivel mundial. Ahora les interesa mucho más la educación y han vendido casi todos sus proyectos. Pero tenía un portfolio, vamos a decir, de varias empresas, ¿no?, especiales. Y más que nada en los medios, en la televisión, etc. Pero en su momento, obviamente, fue la contratación de proyectos de ingeniería, como decía, ferrocarriles, puertos, canales, etc., túneles. Sí, y esto, bueno, nos recuerda al hospital, ¿no?, el caso del hospital American British Calgary, que no sé si nos pudieras platicar la historia de este hospital, que también es una huella que dejó y que sigue exitosamente, ¿no? Sí, no, no, es el hospital al ABC. Mucha gente piensa que es el American British Canadian Hospital, pero no, no, es el American British Calgary Hospital. Sí, eso tiene que ver con el número de empleados que tenía Pearson en México, con los varios proyectos grandes de infraestructura. Los managers, ¿no?, los encargados, muchos, casi todos eran británicos. Y entonces, y un personal bastante grande. El ferrocarril de Tehuantepec empleaba a mucha gente. Todos los proyectos del canal de Veracruz. Entonces, para esos empleados, como México no tenía un sistema de seguridad pública, de salud pública, perdón. Entonces, y eso no existía ni en Gran Bretaña tampoco. Tenía ya fama de hacer esto en varios sus contratos en Gran Bretaña, de dar provisión para la salud de los empleados que se enfermaron y ya no pudieron trabajar. Y eso entonces, y eso le dio a sus empleados británicos en México. Entonces, funda en 1910, ya tenía su esposa. Era uno de los, muy interesado, enfermera en enfermería. Y también dieron bastante dinero para el colegio de enfermería en Gran Bretaña. Entonces, ya tenía varios proyectos y apoyos a los trabajadores británicos en México en ese momento. Y en 1923 funda un sanatorio Gaudre. Y ese sanatorio llegó a ser un hospital. Y en 1941 se junta con el hospital americano que se estableció en, a finales, bueno, 1888, si me acuerdo bien. Entonces, se juntaron esos dos hospitales y ya es, bueno, es un hospital que todos reconocen en México, ¿no? Desde ese momento. Un hospital obviamente privado. Que tiene muy buena reputación y que quizás se puede reconocer un poco más como una aportación de Pearson superficial, si queremos. Que el gran canal debe estar, bueno, que debió ser en su momento el motivo principal para su estancia y todos los desarrollos que tuvo, las implicaciones positivas para la Ciudad de México, ¿no? Sí, no, no. Como muchos empresarios en época victoriana y egordiana en Gran Bretaña, era filántropo. Entonces, dejaba dinero porque ganaba mucho dinero en sus proyectos. Sobre todo lo que no hemos platicado hasta este momento es su industria, bueno, más lucrativa, más, que más sacó, no le dieron beneficios fue la industria del petróleo, que también empezó en México. Podríamos hablar de esto, pero a raíz de esas riquezas, cuando ya vendió su, la mayoría de las acciones en su compañía petrolera a finales de la Primera Guerra Mundial, 1919, funda varios proyectos. Sigue trabajando en campos de petróleo en Estados Unidos, etcétera, pero su filantropía es sustancial, ¿no? El hospital en México, pero también temas que le interesaban, ¿no? Hay muchas universidades en Gran Bretaña, recibieron dinero para varios proyectos científicos. Y la Universidad de Leeds, por ejemplo, recibió dinero para una cátedra de estudios hispánicos, precisamente porque reconocía la diuda que tenía con México, con el mundo hispánico. Entonces, pero era característica de muchos empresarios británicos en este momento. Antes de llegar el Estado, después de la Primera Guerra Mundial, el Estado empieza a meterse en el asunto de seguridad social y también el Sistema Nacional de Salud, que obviamente después de la Segunda Guerra Mundial, pero antes de existir eso, fueron los filántropos británicos empresarios, eran muy responsables de varios proyectos sanitarios, de salud pública, etcétera, en Gran Bretaña y Pearson. Entonces, tenía más recursos, pero también era un filántropo serio. Sí, y me preguntaba si habría tenido injerencia en el tema de la educación en México, ¿no? Porque me imagino que tendría métodos para capacitar a las personas que trabajaban con él en sus obras de ingeniería. En su vida, no fue una gran preocupación. Yo no veo ninguna referencia en la educación en México. Hablaba sobre todo, porque hombre de negocios y además interesaba en asuntos económicos. Y eso hablaba mucho de cómo ayudar México en el proyecto. Bueno, ayudar en el sentido de, pues, ayudaba porque recibía mucho también al revés. Pero no, es que es cuando empieza la empresa Pearson, empieza a diversificar y se diversifica en un proyecto de educación. Pero eso es mucho más tarde en el siglo XX, ¿no? Ya, ahora, ¿no? Se reconoce mucho. Pearson Education tiene gran presencia en México. Ahora tengo entendido, hoy en día, como a nivel mundial. Y eso es su, bueno, esa es su empresa ahora. Pero no era el asunto, tampoco la, 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 que iba acumulando cuando veía las oportunidades. Entonces, porque tenía proyectos como Madame Tussauds, el famoso Museo de Ceras en Londres. Era, lo veía como en un negocio interesante. Y, pues, entonces, durante mucho tiempo. Y, además, Royal Doulton, ¿no? Empresa de cerámica. Entonces, tenía varias empresas, no como una estrategia necesariamente muy unificada. Una estrategia unificada, pero que sí, que fueron buenos negocios y que le rindieron. Y hicieron, bueno, ayudaron, ¿no? Al grupo Pearson, ¿no? De tener una presencia muy importante. Que no tan poco reconocido en Inglaterra, hay que decir. Y, ¿habrá tenido también un papel como importador de algunos aspectos de la cultura británica a México? Bueno, eso tampoco es, 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 se nota que su énfasis fue los, los campos donde trabajaban los mexicanos en nuestro trabajo. O sea, por ejemplo, en Inglaterra, y también en Veracruz. Era muy importante, ¿no? Él decía siempre, pues, hay que tratar bien a los empleados. No fue un conservador, ¿no? Pero fue un político liberal que creía, ¿no? En la seguridad social, creía en la emancipación de la mujer. Su esposa era, no era sufragista, pero muy metida, ¿no? En los asuntos del voto de las mujeres. Entonces, un tipo, hasta cierto punto, conservador por un lado, pero progresista en otros, en asuntos sociales. Entonces, y en México, pues, su énfasis, no hay que decir que su énfasis fue en, fueron los proyectos, los proyectos que, que fueron proyectos importantes y grandes. Y en cuestiones de educación, era una cosa que se necesitaba en los campos, y para los empleados de él, los encargados de sus proyectos, pues sí se preocupaba de su bienestar. Pero que yo no tengo, no tengo referencias, no he visto referencias. Además, hay mucho más que decir en realidad sobre Pearson, pero yo me enfocaba más, más que nada en su, en sus proyectos económicos. Y también su vínculo con los políticos mexicanos, ¿no? Con la élite política porfiriana. Porque me parece una relación interesante de cómo hacer negocios. Cómo se tiene que hacer negocios en México. Y cómo él entendía muy bien, este es, como yo hablo de una etiqueta, una etiquette, que no es etiqueta, es etiquette. Dios me dice etiquette, que entendía muy bien cómo funcionan las cosas. Un poco de favores, un poco sobornar, no tanto. Es que nada más reconocer la necesidad de apoyar, a veces apoyar finanzas, con dinero directo, a los que estaban tomando las decisiones en México. Incluso, obviamente, el ministro de finanzas de Inventura, que recibió muchas, muchas donaciones, muchos favores y bastante dinero de Pearson. Y le abrió camino a otros empresarios, llamémoslos así, británicos. Es interesante. Era también un poco, bueno, tenía muchos dones, pero también quería proteger, ¿no? Y además, era capaz también de hacer un poco de espionaje industrial de sus rivales en el asunto de petróleo, por ejemplo. Y intentaba influir de varias formas de la política mexicana sobre, en la revolución acerca del petróleo. Y yo diría que no era muy abierto en ese sentido, abriendo el camino. Porque hay buena referencia de gente que se está quejando, ¿no? De que, pues, por ejemplo, el mismo de Itamantepec, durante esos más de, casi 10 años del proyecto de Ferrocal de Itamantepec, antes de abrirlo. Y que comerciantes, ¿no? Que se quejaban ante el gobierno británico, el Foreign Office, de que, pues, Pearson estaba cabrando, o sea, ya tiene todo controlado aquí. Entonces, ya no hay posibilidades para otros, ¿no? Meterse para sacar. Entonces, eso necesita quizá investigar un poco más. Pero hay más quejas de que hay gente que diga que bueno, que bueno que fue Pearson que nos dejó, o sea, que creó oportunidades. Quería controlar muy bien lo que tenía en México. Controlar sus contactos políticos, controlar la forma en que se llevaban a cabo los proyectos. Sí, se ve que sus habilidades eran múltiples y su instinto, su instinto empresarial era inigualable, ¿no? Y nada más para concluir, esta cuestión imperial, ¿no? Que da título a los British Lions and Mexican Eagles. ¿Cómo se podría, digo, sé que es muy complicado resumirlo, pero este sello imperial, ¿cómo se podría explicar? Bueno, en eso, para contestar esa pregunta, que es muy buena pregunta, se tiene que investigar y hablar de la historiografía sobre el imperio británico en el mundo. Y para no alargar mucho la conversación, es interesante que en los años 70 había muchas críticas. La idea de un imperio formal, entendemos lo que significa el imperio formal, aunque sí entendemos que el imperio británico tenía varias facetas y no era lo mismo en todas las partes del mundo que supuestamente formaban parte del imperio británico. No se puede comparar porque los británico son diferentes, porque fue un imperio bastante pragmático, ¿no? Vamos a decir. Pero salió un artículo muy importante en los años 50, Robinson Gallagher, acerca del imperio informal. Y precisamente hablando de América Latina, como Gran Bretaña no tenía, o tenía muy pocos intereses territoriales formales de colonias en América Latina. Alvinas, Falklands, como lo llamamos los británicos, Falklands, Honduras británica, que es Belice, Gallana británica, no son colonias muy importantes dentro del ámbito del imperio británico. Pero la idea era que, pues, como por el poder de Gran Bretaña, su monopolio del comercio internacional, tenía mucha influencia, podía influir. Y además también las inversiones de Gran Bretaña en América Latina, porque eran como un 25% de las inversiones a finales del siglo XIX, 25% de todas las inversiones en el extranjero, foráneas de Gran Bretaña. Y es mucho en una zona donde no tenía el control territorial y no eran colonias oficiales. Pero si se investiga mucho, un poco más, la gran mayoría, casi 70% era en Argentina, Brasil y Chile. Entonces, México formaba, no se puede decir que existía una gran influencia política para distorsionar o para influir en el gobierno mexicano para dar más ventajas a británicos. O sea, esa realidad, no, a mí me parece, es erróneo. La idea de un imperio informal, obviamente, es interesante porque no, es más que nada, es que hay que investigar muy de cerca las influencias. Y el récord diplomático, investigamos los documentos diplomáticos. Muchos hablan del poder, ¿no? Porque hay gentes, hay diplomáticos británicos en todas partes de América Latina. Y prestan mucha atención los gobiernos a lo que piensan estos diplomáticos, ¿no? Pero eso es exagerar su gran importancia. Yo creo que no tienen tanta importancia. En el caso de México, me queda muy claro que esto es como decía. Eso no llega porque es parte del imperio, no, es un agente del imperialismo británico. Llega a México como agente de modernización mexicana, del proyecto de modernización mexicana. Entonces, eso no niega que Gran Bretaña no haya tenido influencia en México, pero no es tan grande como uno se supone. Y es básicamente eso. Entonces, la historiografía en los años 70 era muy crítica del papel de los británicos. Pinson era un hombre de negocio que buscaba, tenía ventajas del sistema británico porque en cuestiones de finanzas, en cuestión, porque como expliqué al principio, el préstamo que se consiguió en el mercado financiero de Londres para la construcción del canal del desagüe, obviamente se hizo en Londres y era obvio que si se diera, y eso fue la recomendación del agente financiero mexicano en Londres, que si se podía encontrar un contratista británico, pues entonces para asegurar a los inversionistas en Gran Bretaña que un británico, pues estaba a cargo del proyecto, entonces sus inversiones eran más seguros, ¿no? Porque México tenía muy mala fama en el 19 de pagar sus diudas, ¿no? Entonces, y reconocer sus obligaciones financieras. Bueno, entonces, es matizar, más que nada, ¿no? El papel de Gran Bretaña en esos momentos en cuestiones del imperio. Por eso quería jugar con esas ideas. Bueno, si Pearson un león británico, pues puede ser, pero si esto significa que tenía el gran poder sobre el gobierno de México, no. Ni el poder sobre su propio gobierno. Porque en la Revolución, bueno, no hemos tocado ese tema, pero en la Revolución, el gobierno británico quiere negar, quiere presionar a Pearson que saliera de México, porque quería dar la influencia sobre la política de petróleo a los Estados Unidos, porque ejercía mucha presión y Gran Bretaña quería que Estados Unidos entrara a la Primera Guerra Mundial. Entonces no quería cualquier conflicto que podría interferir o afectar a esa relación diplomática entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Y fíjense, para ellos era un obstáculo su empresa petrolera. Interesante, ¿no? Entonces, ni tenía tanta influencia en México, ni tampoco en Inglaterra, ¿no? A pesar de ser político y además estar en el gabinete británico en la Primera Guerra Mundial. La historia, por ejemplo, siempre es más compleja, ¿no? Entonces, la verdad es más compleja. Sí, no, es que es increíble, de veras, la visión de este hombre y cómo se salvó, ¿no? Sus inversiones petroleras antes de la explotación petrolera. Es decir, una serie de coincidencias, por así llamarlas, históricas, ¿no? Es extraordinario que no tenía ninguna experiencia. Nadie tenía experiencia en el petróleo, porque no había estudiado en la industria nueva. Pero lo que hizo bien es reconocer las posibilidades financieras, económicas, ¿no? Y la importancia que iba a tener. Y fue la Primera Guerra Mundial que demostró claramente que el futuro es el futuro del petróleo. Quien controla el petróleo en el mundo controla los recursos. Y eso es así la historia del siglo XX. Sigue siendo, en realidad, ¿no? Todos los conflictos que se han creado a base del conflicto sobre el control sobre los pozos petroleros. Pues, muchísimas gracias, profesor Paul Garner, profesor emérito de la Universidad de Leeds. Resulta, de verdad, fascinante escucharlo hablar sobre este personaje, Witton Pearson. A los mexicanos nos interesa mucho conocerlo más. Y agradecemos a todos los asistentes, a todos los espectadores, el haber estado con nosotros en esta serie, Huellas, la Ciudad de México y el Mundo. Muchas gracias.